Y yo que lo cree, tío, con las Odefens Diablo Y te cuesta El Netflix de mierda, lo mismo, ¿sabes? Un mes Y da más asco, tío Eh, pues tiene una habilidad Pero que coño se sube este man Y ya ¡Gracias! ¿Vas a Jon? ¿Vas a Jon? ¡Dios, qué susto, carajo! ¡Estaba mirando el chat! ¡Suscríbete al canal! Mimitor, tío Mimitor ¿Qué build te hiciste con guay en la partida anterior? Lo puedes ver en resubido, bebé Así que espabila, chaval No me vendrá a gankear otra vez, ¿no? Tío, estoy sequísimo, cabrón Ni un tótem me he llevado ¡Dongui! Te dice el tío Joder y fallo, tío ¿Cómo estás? Hombre, ahora que has venido mucho mejor, tío No ultes, por favor Posiblemente sea van, pero ya no me lo aguanto Me encanta ver cuando las partidas se complican y todo se vuelve ultra tóxico Estaba siendo ultra tóxico en la partida anterior Que va, tío, que no se puede sacar el suyo contigo, hermano Que siempre tiene que haber un puto virgen Y luego otro también Es mi equipo Siempre, siempre Nada, la partida anterior en mi equipo Un Kugulka super, hermano Lo más normal del mundo Contra el Julio gankeando en el minuto 5 Ahí son las cosas Ahí son las cosas Puedes enseñar tus ajustes gráficos Exclamación gráficos O algo así, ¿no? No sabía que justo había venido Fue mala suerte Fue mala suerte Fue mala suerte Fue mala suerte Tío, que rabia me da esto, tío No os podéis hacer una paja, tío Y os podéis quedar en el sótano de vuestra madre Para el resto de vuestra vida Tenéis que venir a mis partidas a tocarme los cojones, tío Tío, es que me cago en los muertos Madre mía, tío Qué pesada gente, carajo De verdad, tío Tío, es que me cago en los cojones Tío, es que me cago en los cojones Estoy en contra de siempre el goat Pero si es malísimo La gente que se te pone a pegar así Me refiero ¿No tienes tú también unos bastiones que hacerte? Pregunto, eh Igual no ¿Qué cojones? ¿Pero habéis visto eso? Es que yo no sé De repente Wanyu se ha convertido en láncer Ok, tío Me tiran uno Es que no lo entiendo Es que eso me parece increíble, tío Y todos estos bugs ¿Alguien los aviso? O solo me los como yo con un gilipollas ¿Qué es el Thor? ¿Qué es esta pucha en el meta? ¡Ah, genial! ¡Qué buena gold, tío! ¡Oh, Kurama bien sexy con esos 8! ¡Muchas gracias, hermano! ¡Sale afuera, boyale! ¿Cómo de grande es el mapa? 90 kilómetros Dios, da gusto este chat, cabrón ¡Muchas gracias, hermano! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!